muy buenas tardes muy buenas noches desde el planeta en el que estén el día en el que nos vean o escuchen en los diferentes plataformas que ven en la parte de abajo del aquí de la pantallita hoy quiero hablar de tener una charla de extendida aquí en la huella porque nos va a dejar su huella en el paso por nuestro programa la huella mientras suena esta musiquita de fondo que ya saben que compuse para mi perrito Lázaro y quiero hablar con ustedes quiero que ustedes escuchen que sepan de Gabriel Sánchez Corral repúblico activo licenciado en historia y bueno ya saben que este tipo de programita es un programita que si bien es cierto no andamos tanto en lo que es la materia política que si hablaremos evidentemente pero si queremos tener un enfoque un poquito más personal como está Gabriel hola qué tal Leodoro y saludos a toda la audiencia de libertad constituyente televisión de radio libertad constituyente y de todas las plataformas que como bien dice pues nos pueden contactar hasta las petrolíferas que nos puedan escuchar bueno bueno oye pues igual se entretienen un poquito entre extracción y extracción mira por qué tienes a Freud detrás de ti bueno que porque tengo a Freud mira eres el primero que me lo pregunta o sea que bueno alguna vez por privado alguna persona me lo pero nunca me lo habían preguntado abiertamente en ningún programa pues para mí porque es un personaje para mí es un genio para mí es uno de los personajes fundamentales del pensamiento siglo 20 un hombre que como todo el mundo sabe pues tiene tiene gente a favor y también tienen muchísimos infinitos detractores se le ha acusado de todo se le ha acusado desde empezando por pornógrafo se le ha acabado acusando por poco menos que dar ideas para los para los nazis nada más lejos de la realidad no pues pues puesto que él es el escudío y él tiene que huir en última instancia de la ciudad de viena cuando los alemanes cuando el tercer rey se anexiona a Austria y por otra parte significa para mí para mí siempre es un toque de atención de alguna forma porque si te das cuenta Freud nos viene a decir de alguna forma descubriéndonos el inconsciente nos viene a decir nos da un buen empellón no de alguna forma porque como insisto nos viene a decir que no te fíes nunca ni siquiera de lo que no te fíes de lo que piensan y de lo que dices porque hay otras fuerzas detrás que no están conscientes y que también están actuando de alguna manera eso es también Freud viene a decir duda duda siempre siempre ten la duda presente porque nunca estés convencido absolutamente de algo porque puede ser que nunca hayas verdad entendido la situación del todo entonces por eso es una especie de cura de humildad que de vez en cuando nos tenemos que dar nosotros a nosotros mismos de vez en cuando hay algunos que ya sé que no que la cura de humildad no no va con ellos pero sí es cierto que bueno es importante pararse a veces y dudar dudar la duda es muy humana y a partir de ahí por reflexionar por eso tengo si eso decía Freud para dudar con uno mismo imagino la cómo tendríamos que aplicar esa de esa duda de Freud al régimen de partidos que tenemos entonces aquí tenemos que estar siempre con los ojos muy abiertos para dudar de lo que nos digan todos estos tíos bueno sí claro pero precisamente ellos tienen unos medios de adoctrinamiento de masas muy perfeccionados y que por cierto además beben mucha mucha los estados de partidos más que nada los estos los ingenieros sociales beben de una escuela que se llamaba una de las primeras escuelas de investigación de psicología de masas que se llamaba Tavistock cuyo fundador fue precisamente o estuvo entre los fundadores un sobrino del doctor simon freud y que hizo fíjate hizo y para dar más señas hizo por ejemplo campañas para la publicidad por ejemplo para las tabacaleras americanas esto lo sabe muy poca gente yo yo tuve conocimiento yo tampoco no hace mucho indagando un poco por sobre el tema del condicionamiento del pensamiento de las masas por ejemplo este sobrino de Freud hizo estuvo entró al entró al servicio de una grande no sé si fue la Philip Morris o una de las grandes tabacaleras norteamericanas y fue se le ocurrió la idea de hacer que el cigarro es decir introducir el consumo de cigarro entre las mujeres que todavía en eeuu era las mujeres apenas fumaban y que hizo el símil de el cigarro con la antorcha de la libertad de alguna forma lo que hoy los modernos llaman empoderar de alguna manera diría pues las mujeres se empoderan con el cigarro que es el es el equivalente es el símbolo no un poco un poco también un poco fálico en términos freudianos pero es el símbolo que tenemos ahí en la entrada de nueva york en esta islita pequeñita donde está la estatua de la libertad así que fíjate si 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 el tema de da para largo vida para para mucho habla acabas de lanzar una pollita a los modernos esto me suena de algunos repúblicos que cada vez que los oigo o los leo básicamente por facebook dicen y ahora te fastidias moderno que pasa que pasa con lo moderno abriel bueno yo no sé en oye cada uno lo interpretará como como quiera pero si recuerdas don antonio garcía trevijano decía a partir del siglo 18 no hay nada que leo sí así que por tanto decía no leáis no leáis no leáis nada nada a partir del siglo 18 no porque toda repetición y todo era 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 inventiva de la mala no y sobre todo porque era una era a partir del 18 según él según trevijano bueno hoy en día sobre todo con los posmodernismos y todas estas historias este relativismo campante se ha despojado a las palabras de su significado y y volviendo a don antonio si recuerdas decía antes de nada tenemos que hacer recuperar el lenguaje en recuperar la lengua española de darle el sin el significado a las palabras que originalmente tenían y eso nos va a permitir comprender una mejor compresión de la realidad y por tanto elaborar una teoría y luego llevarlo a la práctica de una forma muchísimo más correcta y más más arraigada a la realidad que que no todo todo este todo este fango sobre el que flotamos de palabras que no significan nada incluso por ejemplo yo creo que otros a lo mejor lo dicen por la introducción de anglicismos pero eso de alguna forma siempre ha existido lo que pasa que el anglicismo se introducía por ejemplo en las palabras deportivas por ejemplo fútbol es un anglicismo que luego pasa a escribirse la rae lo lo acepta como fútbol con con u t v o l pero eso era para palabras que en nuestra lengua no existían igual que hay desde la filosofía alemana del siglo desde el siglo 19 para acá se introducen palabras al al español que claro no existían en nuestra lengua ahora pero utilizar palabras extranjerismos pudiendo utilizar palabras nuestras que además además por ejemplo el tomar el branch no que dicen los 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 guays no pues tomar el aperitivo fíjate qué palabra tan bonita un aperitivo es a lo que yo me refiero con lo de con lo de los modernos y porque pues eso insisto que no sé cómo lo utilizarán otros pero que yo teniendo un vocabulario tan rico como el que tenemos en nuestro idioma pues esto de utilizar estas palabras me parece un poco de modernos claro aunque fíjate tú todavía no se intoxicado porque lo del branch aquí no se usa bueno el aperitivo no se suele tomar tampoco aquí nosotros no suele tomar aperitivo se suele tomar en madrid por cierto tú dónde eres yo soy de guadalajara de guadalajara 50 a 58 de la capital a 58 kilómetros de la capital del reino fíjate y cómo está el tiempo por ahí frío 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 ya sabes ya sabes que en aquí en en castilla son nueve meses de invierno y tres de infierno no si es cierto es cierto lo de las palabras y los modismos y las costumbres efectivamente probablemente en canarias esto del branch pues igual en la costumbre no existe existe otro tipo de costumbres pero claro yo lo que pasa que es que no conozco las canarias entonces estás invitado te viene y nos avisa eso espero eso espero aquí ahora estaremos a 21 grados o así madre mía y estamos fantástico mira si bien es cierto que admiras a freud pero de yuk yuk que fue su discípulo y luego pues en fin tuvieron sus discusiones bueno el tema de las las amistades de freud son es un son un caso aparte porque hay algunos que incluso dicen que freud probablemente era un homosexual no reconocido no una persona cuya homosexualidad unos dicen que la ocultaba es decir como se dice vulgarmente no quería salir del armario y otros dicen que era inconsciente apoyándose en sus propias teorías o sea que ni siquiera él era consciente de que era homosexual bueno más allá de esto él tiene unas relaciones con sus discípulos él generalmente siempre tiene un pupilo o sea tiene un círculo de de alumnos un círculo de de personas que aprenden con él pero siempre toma uno como pupilo no como su delfín de alguna forma y el caso de yuk es es particular pero antes de yuk y de su ruptura su abrupta ruptura ya tiene otras rupturas con otros con otros antiguos alumnos discípulos y son traumáticas son o sea son como como rupturas amorosas como despechos o sea rupturas amorosas cuando sale mal me refiero y por ejemplo con yuk claro el problema una vez es leyendo o viendo un documental sobre sobre freud y sus y sus su círculo de de amistades y de los inicios del psicoanálisis en viena freud un estudioso del psicoanálisis decía es que freud buscaba para para traspasar su legado a un científico y se encontró con un místico eso porque porque carl jung carl jung es es un auténtico místico es decir vamos es un doctor es el además educado en la academia suiza nada menos centro europeo nada nada exótico no nada dentro del academicismo de la tradición ilustrada centro europea pero que tiene tiene unos rasgos místicos cualquiera que lea sus obras es más su tesis doctoral trata sobre los fenómenos paranormales por tanto freud que sin embargo intenta hacer que su disciplina se convierte en una ciencia dura en una ciencia pura pues se encuentra sin embargo con un discípulo que es totalmente que es todo lo contrario hay un momento en que jung le dice a freud así a grandes rasgos no todos son traumas sexuales sino que hay algo más ahí es más complejo tal y freud rompen rompen pero ruptura de no volver a hablarse jamás ese es el por ahí te digo que sale la parte pasional de de freud que era un tipo cada vez es difícil de de no iba a decir de aguantar pero bueno de una convivencia bastante bastante complicada de un maestro vamos a pasar a otro maestro cuando fue la primera vez que supiste o conociste de antonio garcía trevijano bien esto lo 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 he ya no creo que lo comentaba alguna vez en la radio radio libertad constituye bueno y la historia es que estaba yo con un amiguete pues de caña de cañas un amiguete de la facultad estamos hablando del año 2012 2013 más o menos no sé exactamente no sé no soy bueno para las fechas por cierto estoy a que no sepáis de antemano bueno el caso es que hablando sobre sobre política en general no sé hice yo una pullita al partido socialista y me dice él dice dice vaya vaya dice me acabas de recordar a trevijano cuando salía en la clave y atizaba a los socialistas que trevijano que trevijano que trevijano y entonces yo hacía poco había tenido un uno de estos cursos del escorial que hacen en verano de la universidad complutense aquí en bien digo en san lorenzo del escorial y había tenido había estado yo en un en un en un curso un curso un cursito de que duraba una semana sobre el estado de las autonomías y tal vale y lo dirigía un tal pedro gonzález trevijano que es otro que por cierto es ahora el presidente del tribunal constitucional creo creo ahora mismo no bueno entonces claro me trevijano trevijano y ya me dice no 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 gonzález trevijano me dice mi amigo sino garcía trevijano inmediatamente al youtube y bueno pues como creo que nos ha pasado mucho nos quedamos realmente en principio ojipláticos y luego medio en shock de ver lo que lo que decía don antonio pero luego yo ya venía también de una tradición de pensamiento muy a la pragmática americana muy de lo que se ve es lo real de alguna forma muy materialista de alguna forma muy muy del objetivo de ayn rand que ahora se le está poniendo de moda otra vez y entonces pues claro las palabras designaban las palabras entrevijano las palabras que decidía entrevijano designaban conceptos que estaban en la realidad frente a las fasta fantasmagorías de todos sus contertulios de aquel programa magnífico por otra parte que era la clave entonces quedé patado y dijimos y dije pues voy a buscar que es de este señor hoy en día ya miré busqué y me encontré con un blog que habían abierto los primeros repúblicos y que claro y vi que don antonio pues ya tenía 87 años 86 87 se murió con 90 creo pues tendría no menos tendría 85 años más o menos igual ya está mayor y tal pero vio vi que luego que empezaba y que seguía haciendo en radio libertad y hablando con ese brío todavía digo bueno pues hay que ir a conocerle hay que ir a conocerle y entonces preparamos un viaje nos pusimos me puse en contacto no recuerdo creo que fue con baldo que era que estaba siempre allí por con don antonio por ahí por su casa y tal y compartiendo con el día los ratos y nos presentamos allí y me acuerdo que vamos tres personas con otras dos personas junto a mí y vimos la grabación de un de uno de los programas y luego nos nos recibió me llevé mi teoría pura de la república me la firmó me la dedicó y me acuerdo que prácticamente no nos dejaba irnos porque llegamos a las 12 de la mañana y nos fuimos esto ya era en el mes de junio o mayo junio y nos fuimos anochecida con esa 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 hospitalidad que siempre que siempre mostraba y ahí fue el momento en el que y ya fue cuando me preguntó que estudiaba que cuáles eran mis intereses que como me había enterado de su existencia y me dijo que bueno que si estaba dispuesto pues algún día pues acercarme por allí y decir unas palabras en su programa y así fue como conocí conocí a don antonio efectivamente en el trato cercano era un hombre a verdad de su carácter porque don pero tiene un carácter del carajo pero el hombre bastante cercano además muy divertido el nombre muy muy alegre y muy bromista además no sé si tuviste esa precisión de él yo por lo menos si la tuve pero nombre muy cercano muy bromista con muy buen sentido del humor no tuviste también ese un poquito esa sí sí bueno no y sobre todo efectivamente muy caro y tiene un número muy fino lógicamente como cualquier persona inteligente y con cierta ironía pero si efectivamente no yo lo que lo que lo que detecte a lo largo del tiempo fue en el fondo que en el fondo era tímido es decir él y él me lo dijo dice digo don antonio pero usted en el fondo dice dice yo es que o arranco de esta forma cuando se ponía a hablar palabras gruesas no digo arranco de esta forma o no arranco dice porque en el fondo aunque no lo creáis soy muy tímido me decía digo usted usted no puede ser tímido cómo va a ser usted tímido dice sí 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 aunque no queréis soy tímido y entonces pues me creo esta especie de personaje digo bueno usted ya es pop es un lo que me lo que me estás diciendo de trevijano que él tanto conocía a froid quizás esas palabras que te decía trevijano se puede asociar con froid pues no lo sé puede ser es una es una lectura que se puede hacer no lo sé pero pero sí sí no claro él sí también conocía mucho así alguna vez en sus programas pues lo decía que había estudiado bastante a froid no sí es que además sobre todo en su época en la época de estudiante de don antonio en psicología prácticamente el freud el freudianismo ha estado patente hasta presente bueno no en la argentina en la argentina y en el cono sur de américa de américa sigue estando muy 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 en boga pero en españa ya no tanto en europa no pero hasta los años 60 sí que cualquier intelectual de alguna forma o fíjate un hombre como trevijano que leía de todo leía de todo pues como no iba a estar al tanto de de las teorías del doctor freud con algunas estaba con algunas cositas estaba de acuerdo y con otras me dijo personalmente que las las desechaba que no que no que no estaba con con freud también date cuenta que freud muere en 1936 si no recuerdo mal en el 39 y escribe el 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 interpretación de los sueños en 1899 1900 también es un hombre de su época que es otra cosa que como historiador quiero reivindicar que vamos a poner a cada a cada individuo y en su contexto para poder entenderlo si no vamos a hacer un si se me permite la expresión un pan como unas hostias pero otra vieja no que es un hombre de su época de pero siempre ha sido quizás un hombre de la misma época porque se ha tenido el mismo pensamiento y de hecho ha sido revolucionario y quizás trevijano hablando de esto de que es un hombre de su época quizás dentro de unos cuantos años que aún no alcanzaremos por desgracia libertad política colectiva y la democracia formal seguirá siendo un hombre de de actual no bueno igual me has malinterpretado yo he dicho que es un hombre de su época freud no me refería durante no 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 ahora sí te entendí vale vale entonces no lo extrapó lo contra vieja no vale sí y ahora te hablo de don antonio don antonio encarna ideas universales sí es decir tú lees su su las citas las citas que hace a los clásicos vamos a ver a seneca a incluso a los de la edad media a marsilio etcétera es que vamos a son clásicos universales son ideas es como cuando lees cervantes son hay una serie de ideas fuerza que se llama que atraviesan la humanidad y que van a estar porque son prácticamente inherentes a la condición a la condición humana don antonio lo que hace también es saber muy concentrarlas y aplicarlas en un momento dado de alguna manera o volver a resucitarlas incluso algunas porque don antonio me recordaba un poco aquellos aquellos sabios si se me permite aquellos últimos hombres del renacimiento que sabían un poco de todo pero que sobre todo le ponían sentido a las cosas porque uno puede ser una enciclopedia y saber mira fíjate yo tenía dos compañeras y esto es una anécdota tengo dos compañeros que estudiaron conmigo que hoy son unas famosas historiadoras que bueno pues eran gemelas y bueno pues yo creo que escribirían igual hablaban igual era todo era todo muy coordinado y eran bueno pues todo 10 es creo que sacaron les dieron el premio nacional de fin de carrera hicieron espero que no me estén escuchando pero bueno lo digo con cariño tampoco oye cada uno luego ha sido sus trayectorias vieron auténticas impresionante cómo acumulaban los datos o sea increíble o sea te podían decir la letra de la palabra en la página 259 del manual de historia de mesoamérica que enlazaba con la o sea eran lo que se llama memorias fotográficas alucinados era increíble y eran sí claro le hacían unos exámenes perfectos pero cuando les decían hay que sintetizar amigo amigo y ahí es donde entra en juego y ahí es donde una de las grandes virtudes de don antonio la capacidad tan brutal de de sintetizar de alguna forma todo ese inmenso conocimiento y luego a la hora de poner los libros la gente se queja por ejemplo de que de que los libros de don antonio son densos es que no pueden ser de otra forma por otra parte vamos a ver por ejemplo mucha gente me pregunta oye y si empiezo a leer atrevijano por cuál empiezo pues hombre teoría pura de la democracia y antes que teoría pura de la república me lo preguntó él personalmente dice cuál te gusta más de mis dos libros como ahora el de la democracia o el de teoría pura de la república digo don antonio por dios teoría pura de la república dice así así me daban me daban el hombro como diciendo bien pero bien es cierto que todos nos hemos enfrentado a las lecturas de toda esta sabiduría concentrada y a veces verdad leyendo tienes que volver sobre ti para volver a leer y entenderlo pero es que otra cosa igual en estos tiempos modernos queremos aprender aprender con un tiktok queremos aprender en 15 segundos el conocimiento floridiano por ejemplo yo recomiendo por cierto libertad constituyente para pensar en la libertad constituyente en tercio leocrático y en los florilegios de don antonio no pero el librito que hizo uno así te refieres al librito al librito yo mira empieza por este no toda alguna persona que viene de nuevas 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 primero remito a vídeo luego este libro no pues le meto teoría pura pues imagínate gabriel el otro día me respondiste en facebook cuando yo afirmé que la inmensa mayoría de los alemanes habían apoyado el lo que son las elecciones de hitler régimen de hitler y tú me dijiste que no no exacto no además hice hice hace poco un hice con con otro compañero repúblico hice un programa sobre hicimos un programa sobre el sistema electoral proporcional que creo que se llamaba de del río de la plata a la república de weimar y yo me centré en explicar un poco lo que ocurrió en la república de weimar vamos a ver hitler el partido nazi desde el año desde que hitler sale de la cárcel en el 24 después del famoso intento de golpe de estado del puz de la cervecería que se llama le cayeron cinco años sólo cumplió seis meses creó nada más tenía a favor a los jueces etcétera etcétera a todo el establecimiento prácticamente burocrático y administrativo y político de baviera ya estaba cerca de cerca y ideológicamente como cerca de las intenciones mejor dicho de de hitler bien él decide después empezar a presentarse a las elecciones él dice vale si no queréis no queréis que yo llegue al poder con un puz pues llegaré con vuestras herramientas y destruiré vuestra república de weimar desde dentro y entonces él se el partido nazi se presenta a pero fíjate las primeras elecciones que se presenta el partido nazi o no de las primeras ya en el año 28 consigue un 2,6 por ciento del voto digo que nunca tuvo el el aval de la mayoría porque precisamente por el sistema mayoritario en el mejor momento de voto del partido nazi una vez ya metidos en la gran crisis del crack del 29 que es cuando lógicamente se derrumban los partidos llamados liberales y parlamentarios y empiezan a surgir como fuertes pues el cap de que partido comunista y el el nsd te lo voy a decir en alemán que además esto me el nacional socialistich deutsch arbeit parte y el partido nazi no llega en su más álgido momento llega en torno a un 40 un 40 41 por ciento del del voto y te digo que no tuvo nunca mayoría absoluta o el apoyo mayoritario por lo menos de los electores alemanas dado que hitler entra llega al poder el 30 de enero de 1933 pero en coalición con con el partido el llamado partido de centro partido católico que le presta sus era un sistema como partidocrático como que tenemos ahora por tanto ahora en hablo de electores no digo que la mayoría de la población alemana luego ya sí luego hace unas hace una especie de elecciones plebiscidarias ya en marzo de 1933 cuando ya ha metido en la cárcel o en los primeros campos de concentración de campos de prisioneros dentro del propio del propio rights y había tenía anulada a toda la a toda la población y consigue pues ya así un 60 y tantos por ciento del voto porque no hay otras opciones pero pero es decir es que hitler en un sistema mayoritario probablemente nunca hubiera llegado al poder como no va a llegar al poder y le pen como no ha podido llegar al depén por las dos vueltas el sistema mayoritario a nivel con distrito nacional y a dos vueltas para elegir la presidencia francesa si podemos decir que yo me refía yo me refería vale que tuviera apoyo apoyo yo masivo otra cosa es que parte de la población alemana lo que hizo fue mirar a otro lado vamos a ver tampoco es que aunque él no tuviera el el impulso del arrollador masivo de toda la población a favor de él lo que lo que no encontró fue en paredes enfrente y las que se encontró pues las fue liquidando las fué liquidando podemos decir entonces que en un principio no tuvo ese tan tan ca tanto caudal de voto el 42 por ciento fue lo máximo pero si podemos decir que ya a posteriori la suma la de identificación es decir la suma de apoyo popular de la inmensa mayoría de los alemanes si fue clara no además lo vemos en todos los canales de documentales estoy así mira hay un hay un libro que leí hace muchos años que se llama se titula no sólo hitler y claro que quiere decir que que no sólo hitler hizo el tercer reich eso está claro contó evidentemente pero como franco como franco es decir cuánta gente apoyaba franco en 1939 y cuánta gente apoyaba franco en 1963 es decir una vez implementado ojo y recordemos que durante los primeros seis años esto esto te voy a decir es políticamente incorrecto pero me da igual durante los hasta hasta el estallido de las de la segunda guerra mundial los primeros del 33 hasta el 36 luego ya empieza la política de rearme a partir del 36 pero el el nivel de vida de los alemanes sube sube bastante esas súper súper inflaciones que habían hecho que una barra de pan costara tres mil millones de marcos eso se había acabado es decir los alemanes querían y por desgracia lo estamos viendo en este mundo que nos está tocando ahora pedían un líder fuerte lo que ellos creen que es un líder fuerte lo que ellos creen que es un líder fuerte y van a boca hacia los regímenes totalitarios tenían hasta prestigio la marcha la marcha sobre la marcha sobre roma de mussolini o sea mussolini se había convertido en un pop star en en aquel momento en europa y era referente para para hombre no creo que bueno cuidado con los franceses iba a decir no creo que para los franceses cuidado que el fascismo francés y el antisemitismo en francia era a veces hasta más más duro que en alemania creo que fue huelter benjamin cuando le dijeron mira en la famosa noche de los cristales rotos cuando el asalto a las sinagogas se enteró de lo que había pasado dice bueno pero y en qué parte de francia dice no no ha sido en alemania dice en alemania de jamás hubiera creído que hubiera sido en alemania yo pensaba que francia iban a ser los primeros que iban a saltar las sinagogas o sea vamos a ver pero que bien es cierto que los primeros años del tercer rey el nivel de vida mejora por supuesto se reducen las libertades y volvemos aquí a la famosa dicotomía que prefiero tener un buen amo que me dé de comer que mejore el cachito de pan que me daban y ahora me dan pan con jamón y chocolate de postre pero a cambio de reducir la libertad claro pero cuando ya no aceptas cuando aceptas no tener libertad ese poder se va haciendo cada vez más más totalitario y al final acabamos bueno acabó todos sabemos cómo acabó el tercer rey y luego ya la segunda guerra mundial holocaustos etcétera pero si bien lo que tú dices que a lo largo del tercer rey si se fue fortaleciendo el apoyo a Chile pero en las selecciones nunca es más tuvo que tener apoyos de otros partidos para poder llegar a ser canciller interesantísimo gabriel pues sí muy interesante otra cosita que me quedé tan absorto lo que me estaba diciendo que se ve se me perdía un poquito el hilo del pensamiento porque estaba muy interesado lo que me estaba diciendo otro tema que quería tratarte y claro a colación con lo que estamos viviendo ya que tú eres licenciado en historia vamos a ver el cómo han sido las los confinamientos las pandemias a lo largo de la historia tiene que ver con lo que estamos viendo hasta ahora tiene lógica siempre vamos a hablar con rigor desde el punto de vista histórico que tú eres mucho en la materia me dices que hace poquito existe un programa en tu canal ya lo veré no ya nos referiremos lo pondremos en la parte de abajo pero cómo cómo ves tú que desde el punto de vista histórico se han ido definiendo lo que son las pandemias cómo lo podemos comparar con lo que pasó hoy día y es decir cómo nos puedes alumbrar al respecto desde el punto de vista histórico y con rigor bueno el tema de las pandemias solo en otras épocas no hubieran dicho pandemias hubieran dicho azote de pestes por ejemplo hubieran sido dicho pandemia es una una palabra ya más moderna más moderna pande significa todo es decir ya claro esa esa enfermedad que que ya ha abarcado prácticamente pandemia que ha abarcado todo todo el en este caso pues todo el globo terráqueo se ha extendido a nivel del planetario no pero bueno fíjate una de las primeras referencias que tenemos sobre enfermedades y cómo tratar las enfermedades que que acosan a una comunidad está en el si no recuerdo mal está en el en el levítico en el antiguo testamento cuando hablan de los de los leprosos ya todos hemos visto las famosas películas de romanos por ejemplo en menú las las famosas leproserías como mandaban a esas colonias de leprosos alejados de la ciudad bien es cierto que en cuanto la enfermedad se empieza a manifestar el resto de la comunidad lo primero que hace es alejarse crear rechazo lógicamente la enfermedad se empieza a manifestar fíjate la peste bubónica se ponían literalmente de color negro se les hinchaban los los ganglios linfáticos empezaban a supurar entonces el ser humano por instinto lo que lo primero que hacer es un rechazo luego entran en juego las autoridades en el levítico son las autoridades religiosas y ojo lo codifican literalmente por eso lo sabemos dentro de los libros libros religiosos que hacían pues largarlos fuera de la ciudad a la gente que empezaba a tener ese tipo de enfermedades pues los alargaban los alejaban de la peste los alejaban del perdón de la comunidad luego ya se empezaron a establecer observando a base de observación empirismo puro a base de ver si cómo evolucionaban aquellas personas la enfermedad y algunas volvían la comunidad y aquellas que quedaban marcadas pues también lo hemos visto el famoso leproso mendigando porque no podía volver al seno de la comunidad algo que siempre ha sido diferente respecto de esto último es que siempre se ha aislado a los enfermos no a los sanos es decir en la peste la famosa peste bubónica la peste negra de 1348 pues parece que viene desde oriente parece según los estudios más más finos y porque además gracias a bueno gracias una de los de las una de las cosas que ha ocurrido durante esta pandemia es que se ha revitalizado el estudio de las enfermedades y de las epidemias y ha habido nuevos estudios muy 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 interesantes ahora ahora hablaré de uno ellos en particular cuando acabe esta argumentación bien cuando llegan unos barcos procedentes de parece que llegan unos barcos procedentes de la península de Crimea y atracan en lo que entonces era un imperio marítimo que era la serenísima ciudad de Venecia y bueno pues se encuentran que no ya en esta gran peste sino en peste en pestes posteriores esta no esta era de primeras y se extendió por toda Europa prácticamente durante tres años pero luego en posteriores pues ya empezaron a cavilar las autoridades municipales y empezaron a aplicar lo que le llamaban la cuarentena la cuarentena de la cual viene la palabra cuarentena que hacían habilitaban unas según llegaban los barcos había una en la lonja allí donde donde atracaban los barcos en en Venecia un edificio especial donde si detectaban que había personas con que manifestaban algún tipo de enfermedad una de dos o no bajaban del barco como hemos visto que ha ocurrido en algunos cruceros verdad que no se les ha dejado el último creo que fue en Lisboa que no se les dejó no se les dejaba tomar tierra a los pasajeros y si no pues también se empezaron a dotar de una especie de servicio médico donde se les daba pues que menos que una sopita verdad y un poco de que estuvieran bajo techo en la propia lonja de Venecia y hasta que no mejoraba la situación pero eso sí todos los enfermos los enfermos eran los que se recluían no en ningún caso los 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 las personas sanas avanzado el tiempo llegamos por ejemplo al siglo 19 con epidemias de tifus y de otro de otro tipo de tuberculosis por ejemplo y entonces aquí ya sí hay dos opciones que se han visto muy parecido hemos visto muy que las actuales han sido muy parecidas una de dos una es dejar que la enfermedad se propague y voy a poner una anécdota por ejemplo voy a comparar dos ciudades nueva york en nueva york intentan aplacar la famosa gripe española mal llamada española de 1918 la ciudad de nueva york empieza a tener una serie de brotes y ven que poco menos que sin capaz de son incapaces de de aplicar aplican medios paliativos pues gente que tiene fiebre pues los de la época claro las medicinas que había en aquella época ojo se empezaron a desarrollar algún tipo de vacuna pero ni de guas llegaron a tiempo o sea nada nada por además era algo vírico bueno pues en nueva york empiezan a atacar a la enfermedad de alguna forma pero se ven desbordados y al final que deciden ventilar 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 y de ahí por ejemplo la anécdota de tú has fijado en las películas en nueva york cómo sale vapor de las alcantarillas pues este fue el sistema que idearon en las autoridades municipales para nueva york durante la gripe española porque en los inviernos en nueva york son finos también son cuidado las nevadas son son bastante intensas y hace frío hace frío entonces decían hay que tener ventilado por la enfermedad pero entonces no morimos de frío inventaron introdujeron la calefacción por vapor de ahí que hoy yo no estaba en nueva york pero mucha gente me ha contado dicen que el calor que da las calefacciones en los edificios antiguos es insoportable y viene de aquí de la epidemia de 1918 una calefacción potente porque había que tener las ventanas aireadas si intuían que se extendía ya en la enfermedad por el por la gripe española en la llamada gripe española por el aire frente a esto está la otra política de las ciudades por ejemplo de australia que también en la actualidad se cerraron a cal y canto y donde el donde el confinamiento se hace literalmente cerraron el país fueron capaces pero muy bien el resto del mundo moría de gripe y los australianos allí como con los canguritos verdad no ni salían ni dejaban entrar a nadie se autoabastecían hicieron su pequeña autarquía pero al final se les coló a alguien de del sureste asiático pero ya en 1920 y lió la de la de vamos hubo una una un brote de gripe que se llevó a unos cuantos y sobre todo muchos a muchos aborígenes y aquí entraríamos en el tema de de las defensas que tiene cada cada pueblo según está en contacto o no con los con los patógenos entonces más o menos insisto nunca se ha dado con la tecla definitiva y que experiencias a lo largo de la historia como ves ya ha sabido confinar no confinar dejar que circule el virus para que bueno pues que si se muere bueno pues alguien morirá pero en fin y volviendo al al la reseña perdona perdona entonces podemos decir porque es que la mal llamada gripe española si tengo no tengo entendido se cargó a 50 millones de tíos no exacto en el mundo actualmente 8 mil millones de habitantes y 3,6 millones han muerto según vi ayer claro con contra de desde antes bajo con del coronavirus no entonces qué tipo de comparativa podemos hacer porque este coronavirus ha matado a 3,6 millones de muertos en todo el mundo o sea se cargó a 3,6 la letalidad en porcentaje es muy pequeña es decir date cuenta que claro la famosa llamada gripe española más llamada gripe española de 1918 se lleva ojo entre 50 80 y algunas estimaciones por lo alto pero las más bajas 50 millones en un mundo que tenía unos mil millones de habitantes ojo unos mil millones de habitantes el porcentaje y yo he leído hombre ahora hemos visto en cuanto a la manifestación de la enfermedad hemos visto por ejemplo a personas que ahora en el coronavirus digo personas que les ponían boca abajo porque por lo visto intubados boca abajo porque así llegaba mejor la sangre etcétera al fin y al cabo era una enfermedad hematológica más que o sea se perdía oxígeno en la propia sangre y las neumonías era lo que más bien se ha llevado a la gente las neumonías bilaterales pero los síntomas de la gripe española o sea he leído casos de testimonios del momento la gente se hinchaba la gente empezaba a sangrar por todos sus orificios a la gente se le abrían llagas se le cerraba la de las hinchazones de los de la laringe de todo de toda la tráquea era eran eran muertes muertes horribles y ojo había una cosa que la llamaban en la regla del día y medio o algo así y era que más o menos había gente con contaban de que si habías estado con un contagio en día y medio eras ya pasto del cementerio hay que tomar las cosas lo que pasa que hoy en día vamos a ver hoy en día tenemos un contacto y entraríamos en filosofía tenemos un contacto con la muerte vamos a ver siempre nos ha asustado la muerte pero el contacto del hombre moderno con la muerte es como es un tema tabú de alguna manera y claro una muerte siempre aunque a veces vemos muertes de telediario y como ves que pasan a lo mejor en vietnam pues parece que no te tocan tanto lo cual es un poco absurdo somos humanos todos si parece que la muerte solo te toca cuando cuando está cerca no y mientras que en estas épocas todavía fíjate las mortalidades infantiles a principios del siglo 20 pues a lo mejor una un matrimonio una pareja tenía cinco hijos y a lo mejor le sobrevivían sobrevivían dos morían tres que era como como más habitual por tanto tal vez el nivel de tolerancia a las cifras de muertos hoy en día aunque aunque corremos el peligro y pero también es natural vemos cifras de muertos todos los días y al final porque sigues viviendo si no son los tuyos de alguna forma y esto suena un poco feo pero la vida sigue de alguna manera pues fíjate en aquellas épocas donde la muerte estaba presente día de tarde y noche las cifras en fin es más los la cuantificación ha venido después ni siquiera en ese momento había un servicio de cuantificación estadística de para saber cuánta gente pero vamos que en términos letales el coronavirus el llamado SARS-CoV-2 el síndrome es infinitamente menos letal bueno en la gripe del 18 morían los niños como chinches los niños y ahora nosotros sin embargo hemos visto un patógeno que gracias a dios en a los hemos visto morir a los niños como en 1918 que morían insisto los ancianos y los niños los primeros o sea son una de estas es como uno de estos azotes que manda la naturaleza de vez en de vez en cuando que ocurre cada x tiempo hay estadística y que ojo que según como viene se va que esa es otra porque la gripe del 18 según como vino se fue y no sabemos por qué hoy en día se han recuperado patógenos fósiles que estaban en el permafrost de antiguos indios inuit de la zona de alaska que enterraron y los laboratorios federales americanos extrajeron tejido hace unos en el año 97 creo principales de los 90 y creo que sólo hay dos países dos o tres países en el mundo que si tienen el patógeno en sus en sus propios laboratorios lo cual bueno para los teóricos de la conspiración ahí lo dejo yo yo me ciño a los datos históricos que tengo nada más vamos que entonces podemos hacer una comparación que desde la gripe española que como tú dices se fue sola verdad se fue sola este último virus que nos está también dando pues tiene todos los visos que se está yendo solo no bueno acabamos de ver que sobre todo con esta última variante siempre y cuando nos fiemos de lo que nos dicen ojo yo como tengo a Freud atrás y lo he dicho antes dudo de todo ya porque y sobre todo con esta cantidad de no se llama la información de medias verdades o sea uno al final no sabe qué pensar y al final simplemente hago lo que he hecho siempre salir y mirar mirar un poco salir y mirar por otra parte hay sitios donde no podemos mirar y nos lo tenemos que creer pero fíjate el cataluña que tenía hasta ahora con la última variante llamada omicron cataluña que nos hemos nos hemos infectado yo creo que ya la mitad de la península un porcentaje grandísimo 20% pero claro menos letal claro pero menos letal porque el virus el virus no le interesa acabar con el huésped el virus lo que quiere es es claro entonces el propio virus ojo ya hay según le han ido poniendo barreras ojo no soy virólogo soy historiador para los que nos vean pero bueno según tengo entendido las vacunas han ido poniéndole dificultades y él ha ido mutando de alguna manera o sea es una dialéctica de 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 lucha entre 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 microorganismos de alguna forma entre proteínas en este caso frente a micro microorganismos pero fíjate que en la última micro ayer creo que cataluña ya ha dado por terminado el estado de el como decían el toque de queda y donde ha habido pasaporte covid también porque con la omicron donde ha habido pasaporte y donde ha habido toque de queda se ha extendido exactamente igual las infecciones que donde no lo ha habido y esto nos ha demostrado que probablemente el virus se convierta en algo estacional no lo sé no lo sé yo viendo los estas otras enfermedades muchas desaparecieron y otras se convirtieron en estacionales y a otras con el tiempo por ejemplo tifus etcétera se les combatió a base de el avance de la medicina probablemente estamos al principio de esto el avance de la medicina también tendrá mucho que decir para combatir el famoso coronavirus pero vamos que igual igual desaparece un día por otro que tampoco por eso porque ejemplos a verlos hay los puede desaparecer no lo sabemos con el estudio que me ibas a referir porque ojo que ya estamos terminando que siempre nos pasa lo mismo que siempre nos pasa lo mismo con los entrevistados me estabas hablando y me decías que me ibas a referir a un estudio cuéntame sí sí bueno el voy a hacer una recomendación porque muchas veces siempre además nos piden recomendaciones y yo encantado de darlas hay un libro muy bueno sobre la gripe española pero ojo no se ha editado a raíz del 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 covid sino por el centenario por el centenario en 2018 fue el centenario de la famosa gripe española es un libro que se llama el jinete pálido y la autora es una autora creo que es canadiense o es del mundo anglosajón no recuerdo ahora porque soy ya te digo que a veces verso si el título es el jinete pálido y entonces explica es el estudio más sistemático que he leído sobre primero bueno primero desmiente lo de todo el mundo lo sabe se llamó gripe española perdón porque españa fue en plena primera guerra mundial el brote de la gripe se llevó a muchos más muertos a muchos más soldados en las trincheras que la propia que la propia guerra o 50 50 si la guerra se llevó unos 20 millones pues otros 10 millones de soldados también murieron a causa las trincheras estaban infectas llenas de por tanto ningún bando quería hablar de esto ningún periódico ni alemán ni británico ni francés quería hablar de esto para no para no echar la moral abajo de las tropas y del propio país y la única que informaba de la aparición de estas gripes era la prensa española y hay que dijeron pues ha aparecido en españa en españa se ha informado pues debe ser gripe española no por eso de ahí el san benito que nos que nos colgaron en la traducción española que está muy bien muy cuidada me he dado cuenta porque también he mirado el libro en inglés y en el libro inglés aparece todo rato gripe española gripe española y en la traducción española para no hacernos daño de alguna manera por si alguien se pudiera sentir dice la gripe del 18 no dice no dice la gripe española lo cual lo cual oye es un tino un tacto que ha tenido el traductor muy 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 bueno bueno pues aquí todo lo que lo que te he dicho de nueva york de las calefacciones de cómo afrontaron los diversos países viene muy bien descrito en este libro y luego tiene una tercera parte de cómo cómo se podría haber atacado médicamente pero claro nos habla de los métodos que tenían entonces la medicina que no existía ni la penicilina literalmente o sea una una medicina todavía muy precaria en algunos países bueno habla de los casos de la india habla del caso de españa donde se intentó por ejemplo el famoso obispo de ávila no sé si te sabes la historia del obispo de ávila dice que había sido un castigo divino en una en una en una carta pastoral dice ha sido un castigo divino por los pecados de los españoles y en vez de decirle claro frente a lo de a lo que dice cada uno en su casita y no se junten hace unas misas multitudinarias en la catedral de ávila no cabía la catedral de gente de la afluencia porque te da cuenta el poder el poder y la influencia en 1918 de la iglesia católica en españa y bueno empezaron a claro la transmisión y ella a pesar de que la autora es bueno no creo que vaya a hablar de españa sí sí se centra en el caso de ávila muy claramente porque fue sonado en toda europa fue sonado en toda europa del nivel de contagios que hubo en la ciudad ahora mucha gente venía de madrid luego se trasfundió a la enfermedad se propagó ya a la capital nada menos que es donde confluyen todas las españas como decía aquel y bueno pues es un libro que insisto se llama el cinete pálido que creo que está en la editorial crítica el autor ahora no me acuerdo pero que os lo recomiendo por si os interesan estas cuestiones gabriel nada siempre nos pasa lo mismo bueno nos pasamos un poquito de la hora pero oye terminamos ya vale para no hacerlo muy extenso pero con la alegría de saber que ha sido un programa pues muy instructivo muy instructivo la pretensión del programa de las huellas que sea una cuestión muy personal y demás pero como no tenemos reglas fijas quizás salvo la de la educación en las buenas maneras y el tiempo pues nada a gusto yo no me acabo de quedar con la satisfacción de haber hecho un programa realmente interesante saber bueno yo yo es que me la cabra tira el monte y la vocación de profe pues me sale lo siento pero otro día si si creéis si que si quieres podemos hacer una segunda o tercera parte o si el tema en particular o si queréis con o si queréis o la audiencia quiere conocerme más de cerca como persona por supuesto pues también podemos hacer otro tal cual es tu claro date public date public cuál es tu canal de youtube que me dé así bueno me podéis seguir bueno todos los repúblicos me conocen por facebook y por twitter ya saben que ahí ahí estoy gabriel sánchez corral y luego también tengo dos dos canales de youtube uno que le tengo un poco de los tengo los dos un poco desatendidos pero bueno uno que inicie durante la pandemia y cuyo uno uno de cuyos vídeos fue este de las de las de las de las pandemias a lo largo de la de las enfermedades a lo largo de la historia y se se llama el canal se llama bueno hoy en día se llama gabriel sánchez las secas pero él pero se llamaba el contubernio y ya otro día explicaré por qué y luego tengo otro canal que es el que más al que más caña le doy y que a ver si esta semana puedo subir algún vídeo a él que se llama píldoras de libertad política y en este sí que me centro en la divulgación de las ideas de la libertad política colectiva y dar a conocer la lmcrc la figura de don antonio y fin todo lo que todo lo que nos rodea pues gabriel muchas gracias por dejar tu huella en nuestro programa dejar tu paso tu marca tu huella en nuestro programa la huella y nada ha sido un verdadero placer contar contigo en el día de hoy ya saben chicos compartan y difundan en todos nuestros canales ya saben que las aparece en la parte inferior en la barrita en nuestros canales de youtube compartan por whatsapp compartan por sus redes sociales cualquiera que sea facebook twitter twitter las que sean y bueno ha sido un placer gabriel buenas tardes gabriel y encantado de haber estado contigo adiós a todos y hasta la próxima hasta luego a todos gracias y y y y y y y y y Gracias.